Muy buenos días. Agradecemos su atención a esta videoconferencia de prensa para informar sobre la evolución del huracán Enrique. Nos acompañan en esta ocasión la coordinadora nacional general de Servicio Meteorológico Nacional, maestra Alejandra Margarita Méndez Girón, el jefe de la subsección de protección civil del Estado Mayor General de la Armada, capitán de navío Alberto Ecmo, el gerente de aguas superficiales e ingeniería de ríos de la Comisión Nacional del Agua, maestro Heriberto Montes Ortiz, y el director general de protección civil de la coordinación general de protección civil, ingeniero Óscar Cepeda Ramos. Para iniciar esta ronda de intervenciones, cedemos la palabra a la maestra Méndez Girón. Por favor, maestra. Buenos días. En nombre del ingeniero Germán Arturo Martínez Santoyo, director general de la Comisión Nacional del Agua, agradezco la presencia de las y los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan en esta conferencia de prensa, así como al público en general. El motivo de esta reunión es informar sobre la evolución del huracán Enrique, que se ubica al occidente de las costas de Jalisco y se espera continúe con su movimiento lento hacia el oeste noroeste en el transcurso de este día lunes. A las siete horas, Enrique se localizó a noventa y cinco kilómetros al oeste suroeste de cabo corrientes Jalisco, en categoría uno, con vientos sostenidos de ciento cincuenta kilómetros por hora, ráfagas de ciento ochenta y cinco y movimiento al noroeste a nueve kilómetros por hora. Debido a esta cercanía y a la amplitud de las bandas nubosas del huracán Enrique, para el día de hoy, tendremos lluvias puntuales torrenciales de ciento cincuenta a doscientos cincuenta milímetros en Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, y Sinaloa. Puntales intensas de setenta y cinco a ciento cincuenta en Chihuahua, Durango, Oaxaca. Muy fuertes de cincuenta a setenta y cinco en Sonora, y fuertes de veinticinco a cincuenta en Guanajuato, Morelos, y Zacatecas. Asimismo, se se prevén intervalos de chubascos de cinco a veinticinco milímetros para Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, y Tlaxcala. Lluvias aisladas de cero a cinco milímetros en Baja California. Se estiman vientos con rechas de setenta a noventa kilómetros por hora en las costas de Jalisco y Nayarit, de setenta a ochenta en Chihuahua y Sonora, de sesenta a setenta en las costas de Colima, Michoacán, y Sinaloa, y de cincuenta a sesenta en Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, y las costas de Guerrero. Debido a la intensidad del viento, se pronostica oleaje muy elevado en las costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, y Guerrero. Se pronostica que en el transcurso de esta tarde y la madrugada del martes, el centro del ciclón tropical se ubica a ciento noventa kilómetros al oeste noroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y de dos cientos kilómetros al sur suroeste de Mazatlán, Sinaloa. En las próximas veinticuatro horas, se espera que se mueva de forma paralela y muy cercana a las costas de Nayarit y Sinaloa. Posteriormente, durante la noche del martes y madrugada del miércoles, se pronostica que recurve hacia Baja California Sur, degradado como tormenta tropical. Para el martes veintinueve, se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas de setenta y cinco a ciento cincuenta milímetros en Sinaloa y Nayarit. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de cincuenta a setenta y cinco en Jalisco, Colima y Michoacán. Lluvias de veinticinco a cincuenta milímetros en Baja California Sur. Para el miércoles treinta, se pronostica lluvias fuertes de veinticinco a cincuenta en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, y chubascos de cinco a veinticinco milímetros en Baja California. Ante este evento, se recomienda tener precauciones por alta probabilidad de inundaciones y deslizamientos de terrenos en los estados indicados con lluvias intensas. Cabe mencionar que debido a las bandas nubosas de este sistema y el ingreso de humedad desde ambos litorales, también habrá lluvias en el centro y noroeste de México. En algunas de estas zonas, las lluvias vendrán acompañadas de descargas eléctricas, posibilidad de caída de granizo y rachas de vientos fuertes a intensos durante las tormentas. Cedo la palabra al capitán de navío Alberto Edmo, jefe de la subcesión de protección civil de la Secretaría de Marina Armada de México, para que nos brinde la información relativa a las condiciones del estado del mar y afectaciones en las costas de México. Buenos días, en seguimiento de la evolución del huracán Enrique, por parte de la Secretaría de Marina, el capitán Vladimir, de la dirección de tecnología, expondrá las condiciones de hoyaje e inmediaciones de la evolución del huracán Enrique. Buenos días, capitán Jorge Andaya, bueno, estamos esperando para las próximas veinticuatro horas, oleaje que oscinaría entre los ocho y los diez pies, que vienen siendo aproximadamente entre 2.4 metros y tres metros, principalmente en la costa de Jalisco, Nayarit, lo que es la costa centro-sur de del estado de Sinaloa, la entrada del del Golfo de California, y estamos esperando un oleaje más elevado, indignación del sistema que pudiera alcanzar hasta los doce pies. Para las próximas cuarenta y ocho horas, como ya tuvo a bien indicar la la representante del servicio metrónico nacional, el sistema pues se va a desplazar hacia hacia la península de Baja California, y estamos esperando oleaje, principalmente lo que es la costa del estado de Nayarit, la región costa centro-sur del estado de de Sinaloa, y ya en lo que es la entrada del Golfo de California, y la parte sur de la península de Baja California, con oleaje que oscinaría entre los siete a nueve pies, que vienen siendo aproximadamente entre dos punto uno a dos punto siete metros. Esto, y posteriormente, hacia lo que es el ya en inmediación del sistema, estamos esperando oleaje de diez a doce pies, que es aproximadamente de tres metros a tres punto seis, tres punto siete metros. Ya para las próximas setenta y dos horas, pues estamos esperando que definitivamente el oleaje ya amaine, ya como tuvo a bien de indicar la del servicio metrónico, que ya las condiciones pues van a mejorar, y únicamente estaremos esperando oleaje pues de cuatro a seis, ya con el sistema totalmente degradado. Esto sería a las próximas setenta y dos horas. Gracias. Gracias. Buenos días. Muchas gracias. Pedimos ahora el mensaje del gerente de aguas superficiales, ingeniero de ríos de Conagua, maestro Heriberto Montes Ortiz. Muchas gracias, buenos días a todos. Les comento que estas lluvias pueden generar un incremento en los caudales de ríos y arroyos, así como inundaciones en las zonas bajas de los estados que se han mencionado, con posibilidad de deslizamiento de terreno y afectaciones a caminos y tramos carreteros. Al respecto, la Conagua mantiene especial vigilancia en los ríos, presas y localidades que se encuentran en la zona de lluvias intensas que se han mencionado. Por ejemplo, en el estado de Baja California Sur mantenemos vigilancia en los arroyos Positos, a la altura de Santiago y La Ribera, en San José y Zacatal, a la altura de San José del Cabo, en Arroyo San Pablo, a la altura de Gustavo Díaz Ordaz, en el arroyo El Salto y Salto Seco, a la altura de Cabo San Lucas, en el arroyo La Huerta, a la altura de La Paz. Asimismo, en el estado de Baja California Sur tenemos seis presas de vertedor libre, que son San Lázaro, que está al cien por ciento de llenado. Cabe mencionar que en caso de derrames de esta presa no se tendrían afectaciones aguas abajo en el cauce, debido a que la capacidad es importante, por lo tanto los derrames no representan un problema aguas abajo. La Buena Mujer, con treinta y cinco por ciento de llenado, La Higuerilla, con once por ciento de llenado, La Palma, con ocho por ciento de llenado, Santa Inés, con dos por ciento de llenado, e Iguajil, que está prácticamente vacía. De igual forma, mantenemos vigilancia en los ríos del estado de Sinaloa, en el río Culiacán, a la altura de Nabolato y Culiacán, San Lorenzo, a la altura del Dorado, Elota, a la altura de Paredón, Colorado, El Kerite, a la altura de la localidad de este mismo nombre, y Presidio, a la altura de Villa Unión. Y en el estado de Sinaloa tenemos dos presas de vertedor controlado y cuatro de vertedor libre. De vertedor controlado tenemos El Comedero, con nueve por ciento de llenado, Eustaquio Huelna, con ocho por ciento de llenado. Y de vertedor libre tenemos Aurelio Benazzini, con doce por ciento de llenado, Juan Guerrero Alcocer, con trece por ciento de llenado. Tenemos San Alona, con ocho por ciento de llenado, y Adolfo López Mateos, con seis por ciento de llenado. En general, tenemos las presas con almacenamientos bajos, menos del veinte por ciento, la mayoría, por lo tanto, estas lluvias pueden ser de mucho beneficio para las presas de el territorio. También mantenemos vigilancia en el estado de Nayarit, en los ríos Acaponeta, a la altura de Acaponeta, San Pedro, a la altura de Tuxpan, Santiago, a la altura de Santiago y Cuintla, y Ameca, a la altura de Jarretaderas. Y en el estado de Nayarit tenemos tres presas de vertedor controlado, una de ellas es San Rafael, con ochenta y nueve por ciento de llenado, esta es una presa pequeña, tenemos el Cajón, con sesenta y siete por ciento de llenado, y Aguamilpa, con cuarenta y un por ciento de llenado. En el estado de Jalisco también mantenemos vigilancia en los ríos Mascota, a la altura de Ixtapa y Mascota, el cual a la altura de Puerto Vallarta, Tomatlán, a la altura de la localidad del mismo nombre, y Marabasco, a la altura de Cihuatlán. Y en las presas tenemos una presa de vertedor controlado, que es Cajón de Peña, tiene actualmente un cuarenta y siete por ciento de llenado, y tenemos cinco presas de vertedor libre, que son Trigomil, sesenta y tres por ciento de llenado, Tacotán, con cincuenta y un por ciento de llenado, Basilio Abadillo, con cincuenta por ciento de llenado, Trojes, con cuarenta y siete por ciento de llenado, y Corrinchis, con treinta y tres por ciento de llenado. Como podemos ver, la mayoría de las presas se encuentran abajo del cincuenta por ciento de llenado, por lo tanto, no no se tendrían problemas, y sería de mucho beneficio estas escurrimientos en esta zona. Asimismo, en el estado de Colima, mantenemos vigilancia en el río Marabasco, a la altura de la localidad del mismo nombre, en el Arroyo Punta de Agua, en Manzanillo, en el río Armería, a la altura de Ciudad Armería, y Cofradía de Juárez, en el río Colima, en la zona conurbada, precisamente de Colima, y en el río Coahuayana, a la altura de Cerro Ortega. En este estado tenemos la presa Laguna de Amela, que es de vertedor libre, y tiene solo un setenta y un por ciento de llenado. Y de igual forma, en el estado de Michoacán, tenemos vigilancia en los ríos Coahuayana, a la altura de la localidad del mismo nombre, Carrizal, a la altura de Playa Azul, Cualcomán, a la altura de la localidad igual del mismo nombre, Tepaltepec, en la localidad también del mismo nombre. Y en el estado de Michoacán, tenemos cuatro presas en la zona de influencia, dos de vertedor controlado y dos de vertedor libre. De vertedor libre tenemos los olivos, con setenta y cuatro por ciento de llenado, Sicuirán, con veintinueve por ciento de llenado. Y en cuanto a las presas de vertedor controlado, tenemos Infiernillo, con únicamente un trece por ciento de llenado, y La Villita, con un ciento dos por ciento de llenado. Es importante mencionar que, debido a las aportaciones de Enrique, esta presa, La Villita, tuvo incrementos de nivel, por lo tanto, se están llevando a cabo extracciones controladas, en coordinación entre la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal de Electricidad. También les comento que todos los mapas que les acabo de mostrar y las tablas, pues son las zonas donde probablemente se tenga influencia del huracán Enrique. Y de igual forma, las inundaciones pueden ser originadas por lluvia, que nosotros llamamos inundación pluvial, o en algunos casos por desbordamiento de corrientes, que son llamadas inundaciones pluviales. Y en muchas de estas ocasiones pueden ser provocadas por construcción de basura en algunos puentes o alcantarillas. Por lo tanto, pues le pedimos a la población, pues, tomar conciencia de estas situaciones. De igual forma, les comento que la Comisión Nacional del Agua cuenta con 21 centros regionales de atención a emergencias, denominados CRAES, los cuales se encuentran distribuidos estratégicamente en el territorio nacional, y son instalaciones de servicio y apoyo para contingencias, y están integradas con equipo especializado y personal capacitado para proporcionar a la población una respuesta inmediata ante emergencias. Se muestran los que se cuentan en la República Mexicana, y precisamente, pues, se utilizan en estos casos, como es el caso del huracán Enrique. Y también les comento, en la región de influencia del huracán Enrique, precisamente, se cuenta con cinco CRAES, que son Guadalajara, que está en Jalisco, La Paz, en Baja California Sur, Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, que se encuentran en Sinaloa. Y adicionalmente, contamos con tres brigadas de protección a la infraestructura y atención a emergencias, conocidos como PIAE, en Michoacán, Nayarit y Colima. Para estas zonas que se han comentado, nuestra fuerza de tarea comprende setenta y nueve elementos PIAE y doscientos cincuenta y cuatro equipos especializados de atención a emergencias, como son bombas de diferentes diámetros, camiones de desasolve, pipas, torres de iluminación, camiones con cura articulada, camiones de control de inundaciones, plantas potabilizadoras, plantas generadoras de energía, retroexcavadoras, entre otros equipos. Y como comenté, pues son utilizados para atender las emergencias a causa de situaciones por eventos hidrometeorológicos extremos, como es el caso. Y además de vigilar los ciclones tropicales, monitorear la evolución de ríos y planificar la operación óptima de presas, así como proteger a la población a través de las brigadas PIAE, la CONAGUA también se encarga de restablecer a la brevedad los servicios de agua potable, drenaje y riego. Les comento, por último, que vamos a seguir trabajando con la Coordinación Nacional de Protección Civil, así como con SEDENA y SEMAR, para proteger a la población, a sus patrimonios, ante el impacto de posibles ciclones tropicales, como es el caso. Pido a los habitantes que estén en estas entidades que estén atentos a los avisos oficiales que emite la CONAGUA, la la SEDENA, la SEMAR, la Coordinación Nacional de Protección Civil y la seguridad de los mexicanos y las mexicanas es nuestra prioridad. Muchas gracias. Cedo la palabra al ingeniero Óscar Cepeda Ramos, director general de Protección Civil de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Muchas gracias. En representación de la licenciada Laura Velázquez Alzúa, la Coordinación Nacional de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informa. Por motivo del huracán Enrique, la Coordinación Nacional de Protección Civil ha emitido 14 boletines del Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales, CIAT-CT, a estados y municipios, acompañando también sus acciones en materia de prevención y preparación. Quiero aquí hacer énfasis en que en este segmento de prevención es el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, quien hace el monitoreo y seguimiento del fenómeno. Corresponde al Sistema Nacional de Protección Civil y en particular a la Coordinación Nacional de Protección Civil llevar a cabo el alertamiento a los estados y municipios para establecer medidas de preparación. En términos de prevención, se ha trabajado de manera directa a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres para poder ubicar las zonas susceptibles a inundación, deslizamiento de laderas y también a fuentes, a fuertes vientos. En este sentido, en acciones de preparación, se ha trabajado de manera conjunta y dado seguimiento a las acciones que deben de llevar a cabo los estados y los municipios para limpieza y desasolve de ríos, drenajes, cauces y presas. En temas de auxilio, se viene trabajando de manera conjunta con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, así como con la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal de Electricidad para establecer protocolos de atención ante posibles afectaciones. A través de las cuentas de la Conagua, Conagua Clima y de la Coordinación Nacional de Protección Civil, se han emitido recomendaciones a la población y se avisa sobre la evolución del fenómeno Enrique. La cuenta de Twitter de la coordinación es seguida por más de 500 mil usuarios. Recomendaciones y medidas de mitigación pueden ser consultadas a través de la página www.preparados.gov.mx. Finalmente, me permito recordar que ninguna acción preventiva está de más. Estamos al inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales en México y debemos prever que se extenderá hasta el mes de octubre. Exhortamos a la población a no confiarse. La autoprotección es la mejor de las herramientas que podemos tener para salvaguardar la vida. Cuidarnos ante los fenómenos hidrometeológicos es cuestión de todos. Finalmente, me gustaría comentar que la Coordinación Nacional de Protección Civil ha desplegado tres misiones de enlace y coordinación ECO a las ciudades de Acapulco, Manzanillo, y Tepic, con la finalidad de establecer acciones de preparación y mitigación con las unidades estatales y municipales de protección civil. Reitero, nuestro agradecimiento. de los tres niveles de gobierno permanente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ingeniero Cepeda. Daríamos paso ahora a una sesión de preguntas y respuestas. Hay una dirigida, la Coordinadora General de Servicio Meteorológico Nacional. Mencionó usted que de entrada a Baja California Sur lo haría como tormenta tropical. ¿Qué tan grande puede ser su afectación en este estado si se degrada de huracán a tormenta tropical? El sistema se espera que se degrade a tormenta tropical por los fuertes vientos que hay en altura. Entonces, conforme vaya subiendo de latitud, el sistema se va debilitando. Entonces, ese debilitamiento va a ser mayor conforme se acerque a Baja California, debido a que también va a entrar en contacto con aguas de menor temperatura. También para usted, Coordinadora, ¿por qué no alcanzó la categoría 2 en la escala de Zafir Simpson? Precisamente por la misma razón, como ya entró en contacto su lado occidental del sistema, entró en contacto con la costa, empezó a debilitarse y también por el viento que existe en altura. Debido a eso, ya no alcanzó la categoría 2. Gracias. Para la Secretaría de Marina, ¿qué puertos se farán a la navegación por efectos del sistema? Sí, mire, como se mencionó anteriormente, el sistema pues afecta todas las actividades recreativas, actividades de playa. Entonces, la recomendación que se da, pues, es de que no se lleven a cabo esas actividades. Básicamente, pues, por el ordenaje que es significativo. Estamos hablando, como ya se mencionó anteriormente, alturas de 4 o 5 metros. Sin embargo, se proporciona la información y alrededor en relación al desplazamiento del sistema, cada capitanidad del puerto va tomando esa decisión, a qué actividades cierra o cuáles mantiene abiertas, pero eso es en relación al desplazamiento del sistema y al final de cuentas, ellos son los que determinan si cierran o abren el puerto y durante qué periodos. Muchas gracias. Para el maestro Heriberto Montes, le preguntan, derivado del huracán Enrique, que afecta al Pacífico, ¿tendrá algún efecto positivo sobre las presas del estado de Sinaloa, que presenta niveles bajos? Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, como se ha comentado, los efectos se tendrían principalmente en Baja California Sur y en el estado de Sinaloa. Actualmente, las presas del estado de Sinaloa almacenan abajo del 20% de llenado. Entonces, sí se esperan que se tengan precipitaciones en la zona sur de Sinaloa, principalmente, y serían de mucho beneficio para estas presas con almacenamientos bajos, pero efectivamente sí se esperan escurrimientos en esa zona. Gracias. Para el director general de Protección Civil, ¿qué acciones se están desarrollando para apoyar a la población de los estados afectados por el huracán? Bueno, tenemos un corte de daños menores. Recordemos que hay un proceso de subsidiariedad. Esto es que la Coordinación Nacional de Protección Civil, a través de los nuevos esquemas de apoyo a la población, a través de estos mecanismos, brinda apoyo a través de un proceso de una declaratoria de emergencia. Sin embargo, también es muy claro, las reglas de operación establecen que esto tiene que rebasar las capacidades del municipio y del estado para que la federación pueda entrar. En términos de afectaciones federales, tenemos de afectaciones, tenemos en total lo que tenemos reportado desde Guerrero hasta Colima, 210 viviendas afectadas, básicamente por desechamiento, 207. Podríamos decir que el 98% es de este tipo. Tenemos dos postes de caída de teléfonos caídos, 66 árboles caídos, tres bardas colapsadas, 115 mil usuarios afectados de CFE que hay que reconocer que ya están restablecido el servicio al 100%. Entonces, en este momento lo que estamos viendo es que los daños al corte que tenemos de las 10 de la mañana del día de hoy son daños menores, son daños que han sido atendidos de manera local por parte de las autoridades locales y en dado caso que el evento tuviera un impacto mayor y en su trayectoria hacia la parte norte, claramente el gobierno de México, es una instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, apoyar de manera directa, de manera rápida, a toda la población que resultara afectada. No es el caso y seguimos muy pendiente de las afectaciones que pueda tener este meteoro. Muchas gracias, ingeniero. Para la coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional, ¿cuáles son las lluvias máximas registradas el día de ayer domingo a consecuencia de Enrique? En el caso de Colima, que fue donde se registraron las lluvias máximas, se tiene para Armería 179 milímetros, para Tecomán 173.5 y en el caso de Jalisco 167 en Cihuatlán. Son los registros. Gracias. Para la Secretaría de Marina, ¿qué efectos tendría el oleaje y la marea de tormenta en las zonas costeras de los estados afectados? Lo que se ha venido presentando y los efectos que se esperan es lo que se le conoce como erosión, es decir, llega el, se sale el mar y pues empieza a erosionar lo que es la costa y también lo que es la la marea de tormenta, pues es la la crecida prácticamente del del mar en esa en esa zona, la cual estamos esperando que pudiera ser entre punto cinco a punto setenta y cinco metros en los estados de principalmente lo que es Jalisco, el estado de Nayarit, la costa centro-sur del estado de Sinaloa, y en menor intensidad hacia lo que es la costa de la de la parte sur de la península de Baja California. Y aquí la recomendación que es precisamente eso, el arrastre que pudiera originar una vez que el mar se llega a salir de sus límites, pues el arrastre que pudiera tener cuando va de retorno nuevamente hacia, pues hacia su posición inicial. Muchas gracias para esta pregunta, pero también sería para el maestro Heriberto Montes. De acuerdo a las precipitaciones que ha dejado el huracán Enrique, ¿qué presas tuvieron el mayor incremento y hay alguna que se encuentre cercana a su capacidad máxima? Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, se tuvieron incrementos en las presas. La que tuvo mayor incremento fue la presa La Villita. Recordemos que esta presa pertenece al sistema hidroeléctrico del río Balsas. Tuvo un incremento del orden de 50 millones de metros cúbicos y superó el 100% de su llenado que corresponde al nivel de aguas máximas ordinarias. Al respecto, pues en una estrecha coordinación entre la CONAGUAC y la CFE, se llevaran a cabo extracciones de control en esta presa y por supuesto también en comunicación estrecha con la Coordinación Nacional de Protección Civil para emitir los avisos correspondientes. Se están llevando a cabo extracciones de control que no genera ningún problema aguas abajo y como ya se comentó, están pasando los efectos de Enrique en estos estados, se está moviendo hacia Sinaloa y Baja California Sur y al momento va a la baja el nivel de esta presa, entonces no se tendría ningún inconveniente por el momento. Gracias. Para el director general de Protección Civil, ¿cuáles son las recomendaciones de protección civil para la población ante este tipo de fenómenos? La principal recomendación que hacemos va en sentido de la autoprotección. Desafortunadamente la mayor cantidad de fallecimientos que tenemos en la temporada son por acciones que tomamos como ciudadanos, a pesar de tener indicaciones muy claras de las autoridades y son básicamente dos, no tratar de cruzar ríos y arroyos. Esa es la primera recomendación que hacemos, ya que aunque se vean que tienen poco caudal o que pueden ser pasados a través de un vehículo o una camioneta, la velocidad pues no es tan visible. Esa es una de las principales recomendaciones, bajo ninguna circunstancia tratar de ganarle el paso al agua. Esa es una recomendación muy clara. La segunda recomendación y que también es muy importante es no adentrarse al mar. Hemos tenido algunos casos de turistas que ven que ya disminuyó el viento, que el peleaje se ha reducido y deciden, a pesar de que todavía tenemos banderas de no entrar a la playa, a entrar y decir, bueno, voy a la parte inicial de la playa y no pasa nada. Hay muchas corrientes al interior de las playas y esa es desafortunadamente otra de las causas que hemos tenido de fallecimientos. Entonces, la recomendación es darle mucho seguimiento a las indicaciones de las autoridades para evitar cualquier riesgo que tengamos. Y también, pues, si no hay necesidad, y eso lo hacemos de manera reiterativa, si usted no tiene necesidad de salir de su vivienda, hay que esperar a que pase la tormenta. Serán unas horas, unos días, pero es muy importante que eso nos permite salvaguardar nuestras personas y nuestros bienes y, sobre todo, darle mucho seguimiento a lo que las autoridades locales de protección civil establecen en términos de seguridad a la población. Gracias, ingeniero. Para la Coordinadora General de Servicio Meteorológico Nacional, ¿por qué se pronostica que Vicky bordeará las costas de Sinaloa? Las costas de Sinaloa, bueno, más bien el mar que está enfrente de las costas de Sinaloa tiene una temperatura de 29 grados centígrados y los huracanes siempre buscan energía para alimentarse y esa energía la obtienen del mar. Entonces, la temperatura que está pegada a las costas es de 29, mientras que un poquito alejado hacia, hacia la, hacia el occidente, ya la temperatura es menor. Entonces, por eso se espera que que bordee. Gracias también para usted, a través de Facebook, preguntan si se esperan posibles efectos de este huracán en el estado de Sonora. En el estado de Sonora, sí se esperan algunos efectos de los remanentes que puedan llegar a la parte, principalmente la parte sur del estado de Sonora. Sí se espera afluencia de aire húmedo. Y una última pregunta para el capitán de Navrillo, Alberto Egemo. ¿Qué actividades acuáticas quedaron suspendidas por el oleaje y la marea de tormenta? Sí, pues de acuerdo a la, a la información que se tiene, se quedaron todas las actividades recreativas y todas las actividades relacionadas con la, con la pesca principalmente. Muchas gracias. Son todas las preguntas que nos llegaron al momento. Agradecemos la atención que se brindó esta videoconferencia. Invitamos a toda la población a mantenerse informado a través de los avisos que se proporcionan a través de la página de la Comisión Nacional del Agua, el Servicio Meteorológico Nacional, la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Secretaría de Marina. Muchas gracias y que tengan todos muy buena tarde.